Agrígate considera desproporcionado lo ocurrido en la inauguración de la Feria Internacional para la Producción Animal de Zaragoza. El martes pasado varios de sus integrantes acudieron allí para difundir sus objetivos. A la apertura asistieron la presidente del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, y el consejero de Agricultura, Modesto Lobón. Los agricultores pronto se vieron cercados por la Policía Antidisturbios para evitar que se acercase. Hubo un momento en que nos dispersamos, salimos y tuvimos acceso a la comitiva que inauguraba la feria. Ahí sí que tuvimos oportunidad de poder manifestar un poco nuestro desacuerdo, y sobre todo el desacuerdo tal y como se nos había tratado, porque nos estajaron como si fuésemos ovejas a la entrada, directamente los de la camiseta a una parte y el resto pasaban. Sí que hubo un momento de pitada general, pero un desacuerdo total, pero que a partir de ahí nos cerraron en un círculo, en un pabellón, pero cerrados con todos los policías alrededor, nosotros en el centro, y no se nos dejó salir para nada. Y estuvimos durante media hora cerrados, que no se nos dejó salir literalmente cerrados. Fue desproporcionado, vamos, la verdad es que no había lugar a eso, porque para nada, vamos, peligrosos ni mucho menos. Agrígate se plantea incluso denunciar lo ocurrido y les consta que los agentes de seguridad pidieron la identificación al menos a tres personas. Por otro lado, Lobón anunció esta semana que ya se había enviado la petición de las Cortes de Aragón de modificar los estratos a Madrid, aunque no confiaba en que cambiase la situación. Pero Agrígate no está de acuerdo. Hay un artículo nacional del consejero en la cadena SEER, también hoy en el periódico de Aragón he visto un artículo en el que decía que Fernando Miranda decía que no se iba a hacer porque ahora prácticamente no dicen en ningún momento que no se pueda o que la Comisión Europea, la Unión Europea no lo permita, simplemente lo único que dice que no se va a hacer porque trastocaría un poco todo el sistema y demás. Es lo que yo entiendo de esos artículos. Pero vamos a ver, en ningún momento han dicho claramente que no se puede hacer. Por eso, el próximo 12 de abril viajarán a Bruselas con el fin de defender sus objetivos. Además, el número de afiliados a Agrígate ya asciende a 5.000 personas y aseguran que siguen creciendo.